hola gente bienvenidos al canal de micro lc y estamos aquí para ver un vídeo nuevo no voy a jugar voy a hacer lo que estáis leyendo y ahora explicaré un poco en qué consiste en la web se llama colapse y es de división game del juego que va a salir de ubisoft el cual no se permite ver cómo se podría desarrollar una pandemia siendo yo en este caso el paciente cero vale voy a poner una dirección estimativa de dónde está mi casa más o menos más o menos no voy a poner exactamente en mi casa pero cerquita para ver qué pasa vale a ver cómo se suceden las cosas chicos tengo esperanza en ver a cómo sucede todo vale bueno intensidad 822 5822 personas por kilómetro cuadrado vale día 1 a las 00 a las 12 y 12 de la noche estás en casa empiezas a notar que tienes fiebre si es ir al vale vamos a ir al al politecnic la fe que es el nuevo que esté que han abierto cerca de valencia vale ya vemos abajo que tenemos 57 infectados e infectaría 31 personas a saco los paramédicos están especialmente expuestos al virus y pronto acaban infectándose yendo de emergencia en emergencia pronto propagan la enfermedad a otros hospitales vale datos por término medio hay 30 que más de hospital por cada mil personas si se produce una crisis es casi imposible que te den una cama vale esto como como consejo no con la fuente sacada de un punto in del 2012 de acuerdo vamos a la siguiente a ver qué pasa vale vemos los puntitos no que se supone que eso es la gente afectada esto es valencia se supone por alejarnos no no puedo alejar os ya como ha subido el número de infectados chavales 72 mil 73 mil personas y un muerto ya es la que el día o parda bueno a ver la infección se extiende vertiginosa los hospitales están llenos te mandan a casa con una receta para antigripales así que vas a la voy a la farmacia la farmacia la farmacia la cual me pilla un poco lejos de casa no está el centro comercial salen no vale pues la farmacia no leído lo que ponía la nota y disculpad vale como es 72 mil o casi 70 mil personas no he leído a ver qué pasa día 5 a las 10 de la mañana acosalamiento del número de infectados las autoridades organizan distribución de vacunas decides acudir al local más cercano vale 2 con 4 vacunas sólo podemos producir 2400 millones de vacunas de la gripe al año según los expertos un virus así se extendería a los 7 mil millones de personas en cuestión de meses estaríamos literalmente jodidos por lo que estoy viendo vamos a ver a dónde iría yo bueno el palau del sars me pilla cerca de casa pues vamos al palo del sars no a ver qué pasa yo digo por esta zona de aquí por esta zona de aquí no voy a decir exactamente dónde miles de personas automonistas no hay suficiente vacunas para toda la zona de la policía se obliga a intervenir porque la situación se complica de acuerdo vale se pone la cosa pelea aguda no es normal día 7 han pasado días el virus se cobra sus primeras víctimas la gente empieza a morirse declara el estado de emergencia decides ir a y encerrarte vale datos tres días en el hogar medio sólo hay provisiones para un máximo de tres días fuente sacado de brian m experto en gestión de emergencia vale vamos a ver dónde decido ir mercadona con su mercadona al mercadona chavales vale vamos al mercadona empieza a saquerlo lo que más se roba es comida mercadona se queda vacío mientras la policía intenta recuperar el control vale de acuerdo 210.000 afectados tras llevarse la comida los saqueadores atacan bancos para llevarse el dinero no quedan cajeros automáticos para qué quieren dinero si dinero no sirve ostia esta valencia jodida en los distribuidos se agrava la policía no da abasto en la zona de jardín el turía tramo 12 la calle está ardiendo en las calles ostia puta la ciudad ya no es segura tienes que huir desde valencia decís coger un avión a otro estilo internacional los aviones son uno de los principales catalizadores de la infección un catalizador es aquello que acelera vale ya que transportan más de ocho mil millones de pasajeros al día hoy ocho mil millones ocho millones perdón ocho mil millones a ver a dónde voy a liarla vamos a ver no sé a ver supongo que si voy a tener hice que son islas no podría contagiar a mucha gente no porque todo lo de aquí en la provincia es donde está gran canaria más a gran canaria no a disfrutar un poco ahí viajando pues hemos contagiado gente ya en en el norte de áfrica a ver gran canaria está guapísima la simulación está esta se supone que basada en hechos estadísticamente reales no que pueden suceder y vemos como pasa 28 millones de personas los burlas hacen al contagio y muchos países deciden cerrar sus fronteras se establece la ley marcial y los saqueos y estudios se producen por todo el mundo el número de muertos alcanza los casi 88 mil vale 3 con 8 soldados 2013 había un total de 27 millones 200 mil militares profesionales en el mundo son sólo 3 con 8 soldados porque a mil civiles la estamos liando en el norte de áfrica en lo que es el cabezón de áfrica de áfrica también ya en australia también la gente se queda en casa temiendo que la mate nadie mantiene infraestructura con lo que las redes caen estamos liando ya madre de dios a ver a ver con esto cómo puede acabar es claro que como el caos impera el absentismo laboral supera el 50% bueno si te parece van a trabajar estando ahí habiendo 255 millones de muertes estas que voy a trabajar chavales yo yo me quedo en casa y las primas centrales nucleares dejan de funcionar vale dos días una central nuclear puede funcionar dos días sin que nadie haga nada después se desconecta automáticamente de acuerdo esto es el mundo no esto es lo que he contagiado yo a ver sólo por curiosidad hostia y en cuanto a lo que se siguen infectando espérate ya se ha sumido el mundo en las tinieblas que dices un millón no no aún queda gente viva no el mando deja de existir lo que no están impotentes donde donde hay gente viva donde donde sobreviven el sábado ha caído cuba caído argentina caído estamos cargándonos el planeta vale fin de la sociedad has causado a ver en 25 días y 22 horas y 35 minutos partiendo desde valencia vale que tiene una densidad de población de 5822 personas por kilómetro cuadrado y causado 730 millones monos 729 millones y medio en muertes y si hubo y mil 550 millones de infectados o sea tripas no aquí en la primera muerte ojojo ojo y bueno me gusta mucho porque he sido muy caótico He causado mucha muerte Y eso es lo que mola De esto Bueno chicos, como vídeo he estado curioso Lo colgaré en el canal Porque me gusta, me ha gustado la simulación Esta, el simulador del fin De la sociedad, ¿no? Lo pintan ahí, chan, chan, chan Y nada, en 25 días Pues he causado el caos Sinceramente El puto caos O sea, me he cargado, si somos 7.000 millones de personas Me he cargado a un 20% Veintitantos por ciento de la población Más o menos, ¿no? Y que seguir avanzando porque, bueno No sabemos lo que podía haber pasado Pero bueno, si tenéis curiosidad de ver Qué resulta es el vuestro Os dejaré el link en la descripción Y si queréis lo compartís Y ponéis, pues, los datos por aquí Hacéis así, web, y lo copiáis Ahí en los comentarios, ¿vale? Sin más, chicos, un saludo Y habiendo causado este tipo de muertes No creo que Merezca tales honores Pero bueno Espero que veáis este vídeo Os guste Y os divirtáis Porque simplemente es un videojuego No es nada real De momento Y nada Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!